El 19 de septiembre nos ha marcado para siempre. El retiemble del centro de la tierra nos hizo recordar nuestro sentido humano. La ciudad nos marcó para siempre. La ciudad y el país entero están marcados por el 19 de septiembre. Simbraron nuestra conciencia colectiva, sacaron lo mejor de nosotros, recuperamos nuestra adormecida capacidad de asombro, nuestra empatía por los demás. Volvimos a mirarnos y entendernos, a sentir el dolor de otros, a pensar en plural. Transformamos el silencio en lucha por la vida y diálogo entre los iguales, en reclamo, en indignación, en exigencia y en esperanza. El 19 de septiembre nos identifica y resignifica. Somos un pueblo que dialoga y se entiende en el silencio, que lucha por la vida, que invariablemente rebasa al gobierno y es poderoso cuando recupera sus calles y su ciudad. Gracias. 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 Gracias.